Carmen Villalobos es uno de los rostros más queridos de la pantalla chica, por lo que tiene una agenta llena casi todo el tiempo. Apenas terminó las grabaciones de Hasta que la Plata no se pare, fue seleccionada por un programa de cocina de Telemundo. En medio de todo esto, la actriz no resistió más y hace unos días reveló que había pasado por una situación de agotamiento. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una fotografía en la que se deja ver con un semblante desmejorado, algo inusual en ella pues siempre se deja ver alegre y llena de energía. Junto a la imagen, Carmen escribió, mi ánimo desde ayer, resistí el cansancio y me siento bastante regular. Por fortuna, Carmen se atendió debidamente y acudió a su doctora de confianza. En un video, la actriz de 39 años aparece en el consultorio médico agradecida por la atención profesional. Debido a su condición, la artista recibió medicamentos. Al parecer la terapia tuvo efectos positivos en Carmen, quien ya está lista para seguir con su trabajo. Para la colombiana, así como para la producción, esta semana será intensa, pues la final del show se transmitirá el viernes 23 de septiembre. Desde pasado julio, la estrella de televisión está inmersa en este proyecto, el cual llegó a ella de forma inesperada. Luego de las grabaciones de Hasta que la Plata no se pare, ella tenía pensado tomarse unas vacaciones por su cumpleaños, pero surgió esta gran oportunidad y no lo pensó dos veces y aceptó.